...con Nicolás Krum, porque ha avanzado la investigación después del robo a la sucursal de Brinks en Rancagua. Hay una nueva detenida. Nicolás, tú nos cuentas. Hola, Nico. Hola, Carlos. Hola, Cari. ¿Cómo están? Muy buen día. Serían ya 18 personas involucradas y detenidas en este robo millonario que nos sorprendió a todos el día viernes a eso de las 2 de la tarde en la ciudad de Rancagua cuando este numeroso grupo de sujetos llega hasta la sucursal de esta empresa de valores y ahí finalmente con un nivel de organización que ha quedado evidenciado no solamente en los registros sino que también se ha ido dando cuenta de aquello en los procesos de formalización que ya está llevando a cabo el Ministerio Público en coordinación con los tribunales de la región de O'Higgins. Se ha hablado también, por ejemplo, de ciertos roles que han cumplido algunas personas. Se ha hablado también y ya ha confirmado que había personas de la misma empresa involucrada en este robo y en ese sentido el día sábado ya se hablaba de un guardia que fue detenido quien era el que tenía por responsabilidad estar a cargo del monitoreo de las cámaras y también de los accesos de este lugar. Él fue una persona detenida quien se confirmaría tuvo un rol a lo menos desde el punto de vista de poder entregar información desde el lugar y claramente no haber, por ejemplo, hecho parte de su trabajo que es a lo menos advertir y alertar cuando hay una situación de este tipo pensando en que él está en un lugar específico rodeado por cámaras y que está en todo momento con visión hacia los accesos del lugar. Y en segunda parte también se detiene a una mujer que sería una persona de 24 años quien también trabaja en la empresa Brinks y quien tendría el cargo dentro de esta empresa como una tesorera. Ella, a lo menos, habría entregado información que es por ahí la línea investigativa que hasta ahora ha ido trazando la fiscalía y que tiene hasta el momento a esta persona como otra de los involucrados y que será también finalmente formalizada el día martes junto a los otros 17 detenidos. Vamos a escuchar lo que señalaron desde el Ministerio Público respecto de esta persona detenida y que se suma a la lista de imputados por este millonario robo. En la revisión de algunos de los antecedentes, principalmente teléfonos, aparece una foto donde están algunos de los imputados reunidos días previos al delito y aparece esta mujer que hoy día pasó a control de detención. Según lo que nos informó OS9 del análisis del video y que después me fue exhibido, efectivamente ella, a diferencia de las otras tres mujeres, tiene una conducta distinta de estar mirando constantemente la calle a ver quién venía y además es a la única quien no reducen de manera violenta. Claro, ahí detallaba el fiscal Nico todos los errores que se fueron sumando y que han ido dando indicios de que esta persona podría haber estado involucrada. Primero, habría un testigo protegido, ¿no?, que fue el primero que levanta las alertas hacia carabineros que estaban investigando el caso respecto de la existencia de alguien desde dentro que estaba facilitando el robo. Segundo, cuando se da con esta persona que además aparece en las cámaras de seguridad con un comportamiento bien distinto a los demás, empieza a dar otra señal, la detienen y se le encuentra, tenía doble celular, le incautan uno cuando van a su casa porque el día que ocurre este robo se llevan los celulares de todos los que estaban trabajando en ese minuto. Pero después, cuando llegan a la casa de esta señorita a detenerla, tenía otro celular. Y ahí tenía las fotos del resto de las personas que están detenidas. Entonces, hay errores que se produjeron, ¿no?, que son por donde Carabineros ha ido reconstruyendo la planificación de este robo, ¿no? Claro, efectivamente, por más que también el Ministerio Público ha señalado que esto tiene que ver con una planificación de a lo menos meses atrás, donde habían roles bien establecidos, coordinaciones, hubo ciertas desproligidades que quedaron en evidencia, como por ejemplo lo que tú señalabas, este teléfono celular que ella no entrega cuando se solicita. Esta misma foto que se ve en el teléfono, que es una foto que tiene que ver con días previos a este atraco y donde se ve a esta mujer con parte de los detenidos aquel día. Y aparte de eso, también lo que señalaba el fiscal al momento en que estas personas ingresan hasta esta sucursal de esta empresa de valores, cuando intimidan al personal, a ella particularmente casi la dejan a un costado, ni siquiera la tomaron en cuenta, por así decir, y tuvieron un trato totalmente distinto con respecto al resto de las personas que estaban siendo en ese momento intimidados por este numeroso grupo de sujetos. Eso por un lado, y también se empieza a investigar acá lo que tendría que ver con los roles, porque acá hablamos a lo menos de que esta persona podría mantener información importante y que fue entregando a estos sujetos. No sabemos si es que también cumplió con alguna función específica el día del atraco, en términos de, por ejemplo, distraer al personal o tratar de quizás convencer al resto de los trabajadores de que estaba todo siendo bastante sorpresivo, algo que claramente ella, a lo menos, según lo que ha dicho la fiscalía, manejaba, por supuesto, la información respecto de lo que iba a ocurrir aquel día. Vamos a ver qué señaló un experto en la materia, quien también da cuenta, finalmente, de cuáles son las líneas que se pueden seguir ahora respecto de esta investigación. Lo habíamos hablado ayer y habíamos dicho que efectivamente este tipo de organizaciones criminales tiene información clasificada. Ellos hacen una inteligencia criminal. Muchos de ellos tienen personas trabajando adentro de la organización. Ayer se detuvo a un guardia y hoy día la primera mujer detenida de esta organización, el detenido número 18. Según información, es una cajera, una persona que sabe los horarios, el cómo y el cuándo se trasladan esta gran cantidad de dinero, que según la información es más de 25 mil millones de pesos. Son 18 detenidos, entonces, entre ellos estarían quienes orquestaron y finalmente organizaron este millonario atraco, pero por otra parte no se descarta que aún falten personas por detener. Todo esto finalmente será aclarado el día martes, a eso de las 10 de la mañana, cuando se retome este control de detención y donde se formalizará a estas 18 personas hasta el momento por su participación en este millonario robo que ocurrió el día viernes ahí en la ciudad de Rancagua. Claro, además de conocer más resultados de las pericias, por ejemplo, los autos que fueron quemados allí en los exteriores de la ciudad de Rancagua. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Buen día. Gracias, Nico. Siete de la mañana con 38 minutos. A esta hora en el metro de Santiago está ocurriendo el lanzamiento de un plan que está vinculado con reconocimiento facial. Y Gaby Segura está ahí para contarnos. Gaby, buenos días. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están? Estamos en la sala de aquí del edificio corporativo de Metro, donde están especializados en esta nueva tecnología que, lo decían ustedes, es de videoanalítica que va a permitir identificar diversas situaciones como comercio ambulante, evasión, también algún tipo de actitud sospechosa, ¿no? Y estamos justamente con el gerente general de Metro, Felipe Bravo, para que nos cuente un poquito respecto a esto. ¿Cuántas estaciones están con este monitoreo y en qué consiste y cómo se actúa? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, sí, estamos en esta sala nueva que hoy día estamos inaugurando, ¿cierto? Y que tiene que ver con la implementación de un sistema de videoanalítica y de inteligencia artificial asociado a las alarmas y a los registros que este sistema de videoanalítica funciona. Bueno, estamos partiendo hoy día, son 20 estaciones en las que simultáneamente vamos a estar monitoreando el funcionamiento de las cámaras, la ocurrencia de este tipo de situaciones y además, como podemos ver aquí, pues aquí tenemos imágenes ciertas de lo que son las cámaras exteriores, nuestro sistema de alerta, que es el que ven aquí abajo, por aquí a la izquierda o a la derecha tenemos nuestra base de datos y aquí, muy importante, en esta cámara, en esta pantalla de acá arriba, tenemos la... Ahí estamos nosotros también. Aquí donde estamos, podemos ver la proyección de las cámaras corporales que utilizan nuestros vigilantes que pueden transmitir en tiempo real y en directo, ¿cierto?, la ocurrencia de alguna situación. Entonces, cuando están haciendo algún procedimiento, también esa información queda grabada y la podemos desde aquí monitorear. Todo esto nos permite tener mejor información y poder actuar reactivamente cuando ocurra alguna situación de manera mucho más rápida, mucho más ágil. Ellos están conectados por radio con los agentes de seguridad que tenemos a la vez, que son más de 1.700, ¿cierto?, y además nos permite tener mejor información para poder generar mejores planes preventivos y poder distribuir a nuestro personal de manera más eficaz al interior de nuestra red. Claro que sí. Muchas gracias, Felipe. Y estamos con el ministro también, que vino hasta acá. Ministro, cortito, si nos puede contar un poquito respecto a este tipo de iniciativas, la tecnología, cómo favorece también a mejorar los servicios. Usted decía el ejemplo de Estación Central, cómo ha cambiado el panorama también ahí y cómo este tipo de acciones puede ayudar a que esto permanezca en el tiempo. Así es, este ha sido un foco de la gestión, el poder volver a retomar a un metro más seguro, un metro sin comercio ambulante, un metro en que tenemos que trabajar también, ir bajando lo más posible la evasión. Queremos que las personas que circulan por nuestra red se sientan seguras. Y usted lo decía, por ejemplo, Estación Central, tanto en la estación como en la explanada con ferrocarriles, hoy día está completamente distinta, sin comercio ambulante, respecto a lo que teníamos hace un año atrás. Algo parecido estamos viendo en la cisterna. Y seguimos trabajando en otras estaciones. Es importante decir acá que esta inteligencia artificial nos permite trabajar, primero que nada, actuar, reaccionar en tiempo real. Es decir, la inteligencia podría advertirnos que una persona que está entrando al sistema con una serie de paquetes que parecen carga de comercio ambulante, se va a instalar y eso permite que los guardias actúen prematuramente, ¿verdad? Y se anticipen. O, por ejemplo, si uno empieza a ver lugares donde ocurre evasión tarifaria, prepararse porque a lo mejor el día siguiente va a pasar lo mismo. Y eso permite generar estrategias que complementan lo que los guardias sistemáticamente ya vienen haciendo en muchas de las estaciones. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Estamos aquí conociendo esta sala, muchachos. Luego también le vamos a estar contando más detalles, pero va a permitir también, lo decían, nuevos planes para enfrentar estas situaciones, planes de seguridad. También esto va, por supuesto, a proporcionar información muy favorable para las acciones que se van a tomar. Por ejemplo, si una persona invade, se va a poder desplegar un equipo en terreno ahí para que se haga esta supervisión y no vuelva a repetirse esta situación. Entre una serie de acciones más, muchachos. Perfecto, Gaby. Muchas gracias por toda la información relacionada con esto, que son cámaras faciales que van a estar instaladas en el Metro de Santiago. Gracias y buenos días. Regresamos contigo más adelante.